Hola, buenas. Como veis abajo, os traigo unas compras del Carrefour. He vuelto a ir... Iba a ir técnicamente al Alcampo. Del Alcampo hemos acabado... No hemos ido al Alcampo, ya hemos ido al Carrefour. Uno que es un... Carrefour Planet. Sí. Bien, antes de nada, la habréis visto en la tele. Pero yo os lo digo. Si la encuentro, claro. Me espero montarla porque está comiendo ahí. Vale. Me he hecho esta tarjetita del Club Carrefour. Es la menos de 30. Bien. Esto es exactamente lo mismo que esta. Solo que con esta... Creo que tiene otras muchas ventajas, pero yo no pongo gasolina en el Carrefour. Esto te hace un 10% en productos frescos. Mecería, pescadería, creo que fruta y verdura también, aunque hay una cosa que no me la he hecho, pero bueno. Es un 10% en producto fresco. Así que... Las que estéis interesadas es gratuita, es como esta. Y esta la podéis hacer los menores de 30. A mí, como todavía me quedan dos años y poco. Dos años que tengo el descuento, qué puñetas. Kiko, ya sabes. Bueno, Kiko, por decir uno que sé que de mis vídeos. Vale. Os voy a pasar a enseñar. Son tres bolsas. Así que vamos a empezar. Voy a enseñaros primero lo que hay en la bolsa de productos frescos, aunque esto no sea fresco. Son estos... Pampita. La árabe. Los quiero para rellenarlos con... Pabonesa. Pechurita. Pechurita. Tomate y queso. Esa mozzarella, para que con la pechuga calentita se funda. Nunca los he hecho. Con esta. He comprado... Bueno, hemos comprado... Estas tres pechugas enteras. Como veis, tienen una pinta... Buenísima. Estas son las que más color... Rosita tenía. No tan amarillento como seco. Estas son las que más me han gustado. Y han costado 4,95. Probablemente una de ellas... No sé si una o dos, pero... Una de ellas la haré con las... Con las pitas. Y las otras irán a congelar. Porque lo que había en el 50% no me gustaba. La pechuga era pechuga de... Pechuga de granja. Y sabéis que esa es más cara. De hecho, se costaba 8 y pico. Se quedaba más o menos igual que eso. Y realmente... Eso está fresco. Que si se me pasa un día o dos en la nevera, no pasa nada. El otro ya me da un poco más de apuro. Del 50%. Pero no hay problema. Yo sigo comprando el 50% si hay cosas que me interesan, claro. También he comprado... Lo que he dicho, que no sé si... Me lo cojan como fresco al estar envasado. A lo mejor no. Bueno. Pero es que si lo hacen, yo lo he intentado. Estos preparados de verdura para sopa. Cuestan... Este en especial cuesta un euro con cero tres. Trae... Zanahoria, nabo, puerro. Navicol. No sé si es el navicol. Y apio. Yo con esto hago una señora sopa. De hecho, esto es la base de... Mi caldo de pollo. Que yo lo suelo usar para hacer... Ramen. Lo suelo usar para hacer sopa. Paella. Uno de estos. ¿Por qué? Ahora os lo digo porque uso tanto. Y no lo parto. Y he comprado dos. Ese que valía 1,03. Y este que valía 1,15. Llevan exactamente lo mismo y solo varían el peso. Y esto lo quiero para hacer sopa de pescado. Uno para sopa de pescado. Y uno para sopa de pollo. ¿Por qué he comprado para hacer sopa de pollo? Porque hemos comprado carcasas. Por ejemplo, en el de Alprix. Dos carcasas de pollo. Puestan ya... 1 euro. Y en este caso son 4 carcasas por 1,25. Con lo cual, yo pongo uno de arreglo de cocido. Dos carcasas de esto. Lleno la olla hasta arriba. Yo le pongo una... Un esto de ave crema. Un cuacetito de ave crema. Ave crema marca Mercadona, ¿vale? O de marca Carrefour. Marca blanca. No pongo ave crema ave crema. Quien no quiera, que no le ponga. Pero yo le pongo un poquito. Una pastillita para que le dé más. Y lo dejo en... Horas. Que coja... Sus tax. ¿Vale? Esta me ha costado 1,25 euro. Es 1,260 euro. Estas 4. Y luego, por otro lado, me falta sitio. Bueno. Por otro lado, hemos comprado estas. 4. Igual, 0,29 euro. Y estas han costado 1,23 euro. Están limpias ya por dentro, ¿eh? Están perfectamente limpias. Ya para... Para gastar. Les voy a ir metiendo en la bolsa porque si no es limpiar. Y tengo comprobado. Nos hemos dado cuenta. Que en Carrefour el pollo que está así. He pasado por ellos en plastiquito. Y es más barato. Se me acaba de romper el plástico de las pechugas. Ahora lo... Ahora lo pondré bien. Bueno. Esta bolsa... Hemos comprobado este preparado del mar. Esto trae la friolera de 900 gramos escurridos. Un kilo sin escurrir. Pone para cocinar. Y esto es una simple base de marisco. Vale. Si lo encuentras como... Como... En la zona de marisco. Esto te cuesta 2 con... Paella manilera. Por... 3... Bueno, sí. 3,35. Esto valía 3,50. 3,35. Y es un kilo. El otro preparado de paella y compramos que no me gustó nada. Ya costó 3,50 en la zona de preparados. Así que echar un ojo en la zona del Carrefour de marisco. Que os podéis encontrar con... Con que es más barato. Y es lo mismo. Así que... Yo no voy a pagar más. Lo mismo. De hecho está más o menos al mismo precio que en Mercadona. Y que está bueno es lo de... También hemos comprado... Dos bolitas... De queso mozzarella. Tengo dos para las pizzas. Pero es que el viernes... Estamos a miércoles. El viernes viene... Van a venir... Vamos a hacer una pizza. Como quiero una bolita. No sé si dos para las... Para las pizzas. Pues no me voy a quedar sin mozzarella. Bien. Para las pizzas también. Preparado de lecho. Ah, perdón. Que no os lo he dicho. El preparado para paella 3,35. La mozzarella 92 centimos cada una. Creo que en Mercadona cuesta 80 y... No me acuerdo. Pero bueno. Tampoco es el mayor problema. Esto cuesta... 87 centimos. Podría haber comprado lechugas. Sí. Pero era lo último que he cogido. Se me ha olvidado. No veía las lechugas en el... Porque si no hubiera cogido 3 lechugillas por un euro. ¿Qué es ese ruido? No me voy a ir. No lo sé. Bueno. Ahora grano que si no se me va a descongelar lo otro. Esto es... Cacao instantáneo. Marga Cara Food Scout. Y esto ha costado 2,23. Lo usaba a mi novia para hacerse con la cao. Y son 800 gramos. Que es un montón. Luego puedes comprar los paquetes de... 800 gramos y rellenar. La compra estrella total. Estrella. Ha sido esto. Vale. Cada paquete. Ya os digo. Que vale 9,95. Pero es que el segundo estaba al 70%. Con lo cual nos han descontado 6,97. ¿Qué es? Gambón. Es congelado. Así puedo abrirlo sin que se me caiga ningún. Que no sé cómo viene. La verdad yo no me acuerdo. Es gambón. Esto lo podéis poner... Obviamente no se va a comer de corte. Por ejemplo puedes poner gambón en la paella. Poner 4 o 5... 4 gambones. Yo he pensado que tenemos 4 o 6 gambones. En la paella. Lo comemos. Lo podemos hacer a la plancha. Que está buenísimo. Pues hemos comprado 2. Hombre. A ver. Y esta. 3. Por 13 euros más o menos tienes 2 cajas de 1 kilo de gambón. Está muy bien de precio. Y esto nos va a durar un montón y medio. Con lo cual no hay problema. De hecho no se ha cargado. Pero con ánimo de tener ya por una temporada. Porque no amor. Hombre. No sé si lo gastaremos este mes. De mes. No lo sé. No lo sé. Pero si no ya está ahí. O sea todo no. Pero a lo mejor vas a poner una caja este mes. Y otra caja el que viene. Yo qué sé. A ver. Mejor comprarlo así que no comparto de cumbos. Bien. Vale. Más cositas. Esto os lo enseño. Hemos comprado este pack de tostados. Biscotes tostados. De harina de trigo. Donde dejo el chico. Esto supone que son 100 biscotes. 200 gramos. Y este ha costado 1,74 euros. Y vamos a coger uno que valía 79 céntimos. Pero este era el doble. Y solo el número más. Esto era más del doble y el número más. Así que me escogí de este. Bien. Más cositas. Margarina. Que no sé si habéis visto el último producto. No porque todavía no lo he grabado. No lo habéis visto. Margarina light. 40% menos de materia grasa. Varía. Las dos más baratas del Carrefour eran. Esta que valía 82. Sí. Y la misma. Margarina. Que valía 82. Así que valiendo lo mismo me cojo la light. No sé cuánto cargo he llevado. Ya estaba mirando que era más barato. He cogido una escurilla pequeñita. Bueno. Hemos cogido una escurilla pequeñita de Rockford. Un euro treinta y nueve. Un euro treinta y nueve. Un euro treinta y nueve. Ya lo voy a dejar así puesto porque dice que no. Esto lo habéis visto muchas veces en mis vídeos. Es el puré de patatas del Carrefour. Cuesta un euro con cero dos. Cuesta un euro con cero dos. Esto me he sacado un apuro en un momento. Que si. Yo que sé. No sé qué hacer de cena. Pues saco cualquier cosa de carne del congelador. La hago a la plancha. Ni pica el ojo. Perdonadme. La hago a la plancha. La estación de la carne a la plancha. Que tarda un suspiro. Hago en un bol aparte. En una olla aparte. Puré de sobre. En una rápida y bueno. Rápida. Maíz. El más barato del Carrefour. Este cuesta creo que un euro veintipoco. Maíz, maíz, maíz. Maíz dulce Carrefour. Uno con veinticinco. Maíz pasadas. No hay más. Entre otras cosas. Atún claro. Porque no teníamos para las. Para las ensaladas. Y estaba el de Carrefour. Un euro sesenta. El normal del Carrefour. Estaba un euro sesenta. Y el otro. Y este estaba uno con cuarenta. Con lo cual. Uno con cuarenta. Perdonad si miro la pantalla. Estoy grabando con la webcam del portafil. Si miro la pantalla. Es que estoy buscando. Para enseñaros una cosa. Y justamente. A una persona en concreto. Con lo cual. Estoy mirando. Porque estoy buscando un vídeo. A la vez que estoy grabando. No me apetece pausar el vídeo. Porque no sé cómo va. Y no me apetece editar. La verdad. Mi chico se ha cogido. Mi chico se ha cogido. El chocolate con leche de Carrefour. Está fino. Son ciento cincuenta gramos. Para él. Porque ya no me voy a catar. Vale. Por último. A pesar que el otro día. Ayer. Compró él una docena de huevos del día. Ayer cenamos. Lo diré. Ayer cenamos huevos. Un sándwich. Con. Bueno. Dos sándwiches. Con huevos. Con una tortilla. Solo que dejándolo un poquito. Un poquito sin cuajar. Una tortilla francesa. Solo que dejándolo un poquito sin cuajar. Un poquito. No sé si grabaros el vídeo. Porque es más simple que el mecanismo. Un chupete. No lo sé. Ya veré. Pero la cuestión es que es un sándwich con tortilla. Con el pan tostaico. Pan mismo tostaico. A la sartén. Y el. La tortilla en medio. Lo cual queda calentito. Y al morderse. El huevo se cae un poquito. Y da más jugosidad. Pues quedan cuatro. Huevos broncen y quedan cuatro. Así que por si acaso. Hemos comprado estos huevos frescos. Que valen. Número 20. Bueno. A ver. Ya esto es casi lo último. Ahora quiero darle un besazo enorme. A Agustina Gómez Martínez. Que me dejó un comentario en el último vídeo. Pero un besazo enorme. Os dije. Lo de lo. Precioso. ¿Verdad? He comprado el que me faltaba. No. Sigo sin saber. La verdad. Porque aquí no lo pone. Qué porcentaje se lleva. Se lleva a FEDER de todo esto. Espero que sea el total. La verdad. Y. Me faltaba coger. El que ponía alegría. Espero. En tu corazón. Que el dinero le llegue a los chiquillos. Y no tan chiquillos. A los que tengan una enfermedad rara. Y que les eche una mano. Si es lo mismo. Agustina. Empieza. A quien os guste. Están en Carrefour. Llevan un par de meses. De hecho. Llevan un par de meses. Como veis. Son. Bonisimos. Y. Mejor que comprar otro tipo de peluche. Estos. Que valen 2,90. Cada peluchillo. 2,90. 3 euros. Y son muy buenos. Y para ganar la Navidad. Viene muy bien. Y echamos una mano. Una buena casa. Y nada. Ah. Deciros que. Desde que se me olvidé. Con la tarjeta. Menos de 30. Ahora voy a enfocar el programilla. Porque es que si no. No sé si lo van a saber. Me han descontado dos veces. 26 céntimos. Y 76. ¿Veis? 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 ¿La carne? Yo pensando que no. Sí. Porque si el pollo era. 1,25 y 1,23. Son más o menos 2,50. Más o menos. Y la pechuga entera. Son 4,5. Los 76 céntimos. Y los 26 son. Del arreglo grande. Creo. Creo. Pues oye. Sí que me lo han descontado. Pero es que como no pone exactamente. ¿Por qué? Simplemente te pone. Cupón. Y dos números diferentes. Pero no me pone si ha sido por verdura. Si ha sido por carne. No me lo pone. Pero. Además de mis casi 7 euros en el amor. A ver si te lo pone aquí ahorro en esta compra. Estoy pidiendo poner. Que venga. No. No. Pero bueno. 6,97 del gambón. Me he ahorrado. Y casi. Sí. Y un euro con dos céntimos. Me he ahorrado de la bernumería. Que oye. Que no está mal. Ya son casi 8 euros. Que nos hemos ahorrado la compra. Si no hubiera subido 48 pagos. Qué dolor. Pero bueno. Esto es todo. Voy cortando ya que se me descongela el gambón. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.